Esto está pasando ahora. También son claves esas misiones para enfrentar la delincuencia transnacional y ayudarnos a derrotar al terrorismo. La trata de personas, el narcotráfico, el blanqueo de dinero, la explotación sexual y otros delitos, son todos ellos delitos penales. Son lacras que socavan el entramado de nuestras sociedades y que solo se pueden enfrentar de manera efectiva a través de políticas y medidas mancomunadas. Y precisamente eso es lo que hemos hecho en nuestra región. En Brasilia recientemente tuvo lugar una primera reunión ministerial sobre seguridad y hemos redoblado así los esfuerzos con los países vecinos para enfrentar la delincuencia transnacional. Damas y caballeros, hemos de mantenernos firmemente unidos en torno a este esfuerzo mancomunado por crear un mundo en el que la paz, el desarrollo y los derechos humanos imperen. Y no lo lograremos nosotros solos, no lo podremos hacer sin la diplomacia ni sin el multilateralismo. Damas y caballeros, señora presidenta de la Asamblea General, señor secretario general. Esta es la última vez que tengo el privilegio de representar a mi país en este debate general de la Asamblea General en calidad de presidente de mi país, porque dentro de dos semanas el pueblo brasileño acudirá a las urnas a elegir a sus líderes políticos del poder ejecutivo y legislativo para determinar quién gobernara Brasil a partir de enero de 2019. Y así se consagra en la constitución brasileña. Y así es como ha venido siendo durante casi 30 años. Y así es como siempre debería ser, porque después de todo somos funcionarios públicos nombrados por el pueblo, porque todos los poderes provienen del pueblo. Y lógicamente el presidente no es más que el titular de ese poder durante un periodo determinado. Y la alternancia de poderes es la esencia misma de la democracia. Y para nosotros, damas y caballeros, la democracia es vibrante y está anclada en instituciones sólidas. Y además, cederé la presidencia a mi sucesor o sucesora con la tranquilidad de haber cumplido con mi deber. Hemos logrado mucho en muy poco tiempo en mi administración. Hemos rechazado y hemos dicho que no al populismo. Hemos superado la mejor, la peor recesión de nuestra historia. Una recesión que tuvo consecuencias gravísimas en la sociedad, en particular para los más pobres de entre los pobres de nuestra sociedad. También hemos reposicionado al gobierno hacia una trayectoria irresponsable y hemos restablecido la credibilidad económica. Estamos de nuevo en crecimiento y generando empleo. Programas sociales que anteriormente se veían amenazados por la falta de controles adecuados en el gasto público se han mantenido y se están ampliando. Por tanto, Brasil se ha vuelto a reencarrilar en el camino hacia el desarrollo. El país que voy a poner en manos de la persona que elija al pueblo brasileño es un país mejor que el que recibí yo al asumir mi cargo. Es cierto que queda mucho más por hacer, es verdad, pero hemos recuperado el rumbo. Ahora la tarea que nos queda por delante es seguir hacia adelante. El nuevo gobierno, el nuevo congreso, encontrará bases sólidas a partir de las cuales podrá seguir construyendo un país más próspero y más justo. Damas y caballeros, estimados miembros de la Asamblea General, todos ustedes saben muy bien que en Brasil tienen y siempre tendrán ustedes un firme aliado de la cooperación entre naciones. Un país que en lugar de aislacionismo propone más integración y más apertura. Un país que en lugar de la intolerancia propone más diálogo y más solidaridad. Un país que en lugar de... Como es de costumbre y tradicional en esta Asamblea General de las Naciones Unidas, se empezó con el discurso del presidente de Brasil, Michel Temer. Más adelante, más o menos como en 15 minutos, se va a estar pronunciando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto, aquí estaremos dándole seguimiento a este discurso. Quédense con nosotros. Esto es CDN Canal 37. ¡Gracias! ¡Gracias!